Iconi, el flow que yo tengo no lo compro al money Una fosforita como Bob Pony Solía con esa ropa me parece pony Yo soy Iconi Si quieres consejo sobre moca, call me Estoy en diligencia como díselo Tommy Yo voy de chalele y ellos van de Tommy Tommy Cuando tú me escuchas se te quedan look Si eres mi genética también mi look Cada vez que salgo como si es mi debut A mí no pasaré la cómoda del hood No le llegas No le llegas, no le llegas, no le llegas No cabalí con la camisa de seda Y la bota con la punta de vaquera Porque no viste bien ni con dinero en la cartera No le llegas, no le llegas, no le llegas No cabalí con la camisa de seda Y la bota con la punta de vaquera Porque no viste bien ni con dinero No pago en cash, me siguen los flash Me gusta el bash, me queda en look Si eres mi genética también mi look Cada vez que salgo como si es mi debut A mí no pasaré la cómoda del hood No le llegas, no le llegas, no le llegas No cabalí con la camisa de seda Y la bota con la punta de vaquera Porque no viste bien ni con dinero en la cartera No le llegas, no le llegas, no le llegas No cabalí con la camisa de seda Y la bota con la punta de vaquera Porque no viste bien ni con dinero en la cartera No pago en cash, me siguen los flash Me gusta el bash, me queda en look Si eres mi genética también mi look Cada vez que salgo como si es mi debut A mí no pasaré la cómoda del hood No le llegas, no le llegas, no le llegas, no le llegas No cabalí con la camisa de seda Y la bota con la punta de vaquera Porque no viste bien ni con dinero en la cartera No le llegas, no le llegas, no le llegas No cabalí con la camisa de seda Y la bota con la punta de vaquera Porque no viste bien ni con dinero en la cartera No pago en cash, me siguen los flash Me gusta el bash, me en look Oro y estras, vaina high class Si me ven en short hay que hacerle un bypass No pago en cash, siguen los flash Me gusta el bash, me en look Oro y estras